Se llama la curia de los clarinetes Vamos a bailar sabroso Y dice Sabor Se llama la curia de los clarinetes Sonido americano Hay en Chimalhuacán y en Soto de México Vámonos Sabor Ya va a bailar Anita la huerpanita Tamares Y dice Allá ¿Qué? Sabrosa La cumbre Como dice el coro Amarillo flores Arco iris Vamos a llegar a este tema para mi ahigado Jonathan Hasta el cielo Pagos del San Juanito de Leyucan La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre Ya para que vienes Sonido casito Mit Mit Epopeia La cumbre Hay ser famoso moncho Sonido casito Allá Lucy Morales Soncido Rodríguez La cumbre 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 Sonido Sonido La cumbre 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 Ahí es el pescado de San Juanico. Mi, Pedro Pérez, la conga, sabroso. Y dice, Organización Zapata, Pedro Pérez, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, Sorrido Casino, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, Sorrido Casino, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, Sorrido Casino, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho, y en bien antes, la conga. Mándalo un saludo para mi tío Moncho.